Sí, en algo distinto. ¿Te sorprendí? Sí, un poco. Bueno, todavía puedo hacer muchísimo más, ¿sabés? No quiero parecer insoportable, pero es la casa de mi mamá. ¿Por qué no nos vamos a otro lado? No, imposible. No nos vamos a esconder, no hicimos nada malo. Pero para ella todo lo que haga yo es malo. Bueno, es problema de ella. Ay, espera, debe ser urgente. Sí, te puedo esperar toda la vida. Gracias. Hola. Soy yo, perdóname, pero necesitaba escucharte. Ahora no puedo hablar, ¿podemos hablar mañana? No, 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 por favor. Yo sé que no debo llamarte, pero... sos la única que me puede ayudar con todo esto. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir para allá a hablar con vos? No, ahora no puedo, estoy trabajando. ¿Pasó algo? Ah, estás con gente, está bien. Eh, no, ya voy. Hablamos mañana, ¿vale? No, no te preocupes, no hay drama, no te molesto más. Chau. No, no, ya voy. Sí, vamos a mi cuarto ¿Ya? ¿Tan rápido? Dale, no seas tonto La verdad Bueno, pero hay que faltar un detallecito Para vos Gracias ¿Qué es eso? ¿Es mucho? Un poco, sí ¿Sos alérgica? No, no soy alérgica, me encantan Pero mi mamá va a decir que la casa parece un velatorio Ya la conozco Bueno, yo te voy a pedir algo ¿Te puedo pedir algo? Por favor, ¿sí? ¿Podés no pensar más en tu mamá? ¿Podés pensar en vos? Por primera vez en tu vida podés pensar en vos y en tu bienestar Emi, te amo ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué es esta ridiculeza? Bueno, voy a buscar los papeles, esos que me pidieron ¿Le preparás un bolso vos con algo de juego? Sí, claro, por supuesto, no, pero nada Gracias No, te digo, gracias por ayudarme Con todo lo que pasó, que me ayudes, es increíble Gracias Bueno, lo voy a preparar Igual no creo que vaya hoy, te digo, la verdad, no No tengo ganas de verle la cara a Julia, quizás Vaya mañana y descanse un poco Bueno, la mañana Si no hay nada urgente para darle, si querés, Antonio No te preocupes, voy yo No, 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 voy yo, pero no, no No, perdoname No Sí No Sí ¿Te creíste capaz de matar a la persona? No te creí capaz de nada, fue todo muy confuso, Mercedes Confuso, pero me abusaste igual, Antonio Bueno, te estoy pidiendo perdón ¿Vos te acordás cuando nos estábamos escapando a la posada, que es lo que te dije esa mañana? No confíes en nada de lo que haga Julia, no confíes en nada de lo que diga y no dejes de creer en mí Bueno, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, pero a vos también te pasó con Martín, vos confiabas en Martín, no pensabas nunca de Martín No, no, pero yo no sabía quién era Martín y confiaba en vos Bueno, sí, ya sé Bueno, igual yo no voy a parar hasta que me perdonen Sí, está bien, ahora es fácil, Antonio Bueno, dame una chance, tampoco, no permitamos que nos cague en la vida, ¿sí? Dejemos todo atrás y listo ¿Todo atrás? Sí, ¿por qué no tenemos que estar separados? ¿Qué es lo que vamos a dejar atrás? ¿Que somos hermanos? Bueno, pero vos me dijiste que lo único que impedía que estemos juntos era el hijo que estaba esperando con Julia Hay cosas que se rompen, Antonio, ya está Bueno, arreglémoslo, yo te amo y vos me amás, ¿por qué no lo podemos arreglar? Sí, porque a veces el amor no basta Es Frida, pará Sí Frida Me pidió que la reportara, así que reporto La tengo con calmantes, porque está dolorida, pero está bien, estable Bueno, entonces vamos a dejar que duerme, mañana yo le llevo ropa y esas cosas Bueno, descanse usted también, ¿eh? Buenas noches Bueno Nada, está estable, por lo menos está estable, lo único que faltaba es que se muere y que nos cague la vida a todos Bueno, le preparo el bolso mañana No, no, no te vayas Quédate, por favor Parece que soy el único que te visita A nobles obliga Después de todo lo que hicimos juntos Siempre te considero una liada, pero Resultaste una bicha Tan trepadora, tan arrastrada Estoy organizado últimamente Me armé una lista de prioridades Para no atosigarme, ¿viste? Y en esta lista Están los nombres de mis acreedores Y van a pagar uno a uno ¿Leíste su nombre? Está primero, ¿viste? Es un honor ser la primera, ¿no? Esto es para que aprendas que nadie se mete conmigo, hija No, no, no ¡No, no, no! ¡No! 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 Buen viaje. Che, qué divina tu amiga, ¿eh? Divina. Me dijo que te encanta venir acá, ¿te encanta venir acá? No es mi amiga. Bueno, deben ser como hermanos, no sé. Viste que en un pueblo todo el mundo se llama tío, sobrino, pariente, de alguna manera. Viste que está todo mezclado en un pueblo. Debe haber sido difícil para vos. En un pueblo como este, donde está todo tan injustamente mezclado, entrelazado, ligado, ¿no? Digo, debe haber sido difícil. Yo te juro que de alguna manera te admiro. Eh... ¿de qué hablas? Ay, dale, no te hagas el superado conmigo, Leoncita, en serio. Yo me imagino que en un pueblo como este ser el pionero como te tocó no debe haber sido fácil. Digo, ser el primer gay asumido, ¿eh? Hay que ser muy hombre para eso, pero pará, pará. Te quería decir que ya no estás solo, Leoncito. En serio, yo me imagino que tu papá es el que no sabe, ¿no? Por lo que vi las noticias parece un hombre bastante homofóbico, con un mandato tan fuerte. Pero... Ey, en serio, podés contar conmigo para lo que sea, ¿eh? ¡Tomen enfermo! Me da vergüenza, me da vergüenza a los capogrecos. Somos gente de bien, no andamos por ahí violando mujeres indefensas. Sos mi peor error. Lo que pasa es que come muy blandito, es muy sensible. Le cuesta deshacerse de gente que no conviene. Sos un inservible. Pero, papá... ¡Papá, un cuerno! Estoy harto de cubrirte. Te me vas al norte, al capo de tu tío. No quiero verte nunca más acá. Sos una desilusión, siempre fuiste una desilusión. Y ahora más que nunca. ¡No te... ¡Hachame una cosa, maricón! ¡Eh, eh, eh! ¡Pará! ¡Eh! ¡Come, come! ¡Te volviste loco! ¡Te voy a matar! ¡Te volviste loco! ¡Eh, eh! ¡Pará, para, para! ¡No te toques! ¡Te traigo el hielo! ¡Te traigo el hielo! ¡Te traigo el hielo! ¡Pero hay minutos! Levantá todo este circo. Si quieren jugar a la comedia romántica, vayan a otro lado. Te estás equivocando, Emilia. Esta es mi casa. Y la mía también. Esta es mi casa. Va a ser tuya el día que yo me muera. Y por el momento no está en mis planes. Emilia. Emí. ¿Por qué no controlabas tus celos? ¿Eh? Ya tuviste demasiadas de estas cenas románticas conmigo. Ahora correte. Que ese lugar lo va a ocupar Emilia tarde o temprano. Y otra cosa. No te queda bien el papel despechada, vos. Tarde o temprano Emilia se va a despertar. Y vamos a ser dos fieras enfurecidas contra vos. Vos no pará, no merecemos una oportunidad. ¿No te parece que sufrimos demasiado para no tener una oportunidad? Ya está, ya hablamos, Antonio. Una oportunidad más. Me dijiste que merecías ser feliz, que me soltabas, que me dejabas. No, no, sí. Eso era por este muchacho Benicio. ¿Vos querés tener una historia? ¿Vos querés tener una historia con Benicio? ¿Vos querés tener una historia con Benicio? ¿Esto es una escena de celos? No, no es una escena. No, 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 no. No te vayas. Escuchame. Yo tengo que ir a Capital. ¿Sí? Ahora te cuento. Pero te propongo esto. Voy a Capital y cuando vuelvo hablamos y me decís. ¿Qué tenés que hacer en Capital? Porque Bernardo descubrió que la llave que tenía Martínez es una caja de seguridad de un banco de capital. ¿Banco de seguro? Sí, voy y vengo una caja de seguridad de un banco de capital. Sí, 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 está bien. Voy y vengo a venir. Cuando vengo hablamos. Sí. Pero cuando vengo hablamos. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno. Hablamos. Pero pensalo. ¿Sí? Pensalo vos. ¿Qué haces, Sabina? Buenas noches, Antonio. ¿Qué te pasa? Ey, ey. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No, nada. Es que tengo miedo nada más. ¿Por qué? Todas las embarazadas del pueblo están mal y... No, no. Pero tranquila que no va a pasar nada. No te va a pasar nada. ¿Por qué te asustás? Esas palabras sirven para alguien que no sabe lo que yo sé, Antonio. ¿Y qué sabes vos? Sé que nos enfrentamos a fuerzas que ni siquiera podemos entender. Bueno. Tranquila. Tranquila que va a estar todo bien. Tengo miedo, Antonio. No, no te va a pasar nada. Sí. Nos creemos fuertes, superpoderosos. Pero no somos más que un barco de papel en medio del océano. Bueno. Tengo mucho miedo. Al mate que no te va a pasar nada, ¿sí? ¡Ay! ¿Sos vos? Me asustaste acá. Con tanto violador, che. ¿Qué haces acá? Nada, mira. Estoy tomando una copa, ¿no ves? Además, no te quitas usted. ¿Cómo me escuchaste? ¡Claro que te escuché! ¿Y qué pasa? ¿De qué te preocupás? Me estoy tomando algo, no pasa nada. En serio te lo digo, ¿eh? ¿Pero cómo no me voy a preocupar, mi amor? Soy tu mamá, mirá. Pero entonces me dejo tomar cuando quiero. Me estoy tomando una copa, mamá. No empieces con el sermón. Nací en un viñedo, estrujando uva. Me tomo una copa porque hace bien al corazón. Me gusta el vino, nada más, ¿sí? Mirá, Negrito, a mí también me gusta el vino, pero... Toma un poco, pero vos tomás hasta desnucarte, hijo. Eso... Escuchame, no te haces bien. Pará, pará, porque me estás hablando como si tomara todos los días, mamá. Mirá, no tomás todos los días, pero tomás bastante seguido, Lucas. Es casualidad. Vos casualidad, ¿me ves? ¿Qué querés, que no festeje lo de Capogreco? Vos no ibas a salir a festejar. No, siempre tenés un motivo para festejar, vos. Dale, 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 siempre, eh. Tengo un motivo. Parecía un disco rayado al final. Te estás pareciendo a tu hija, ¿eh? Y tu hija se está pareciendo a vos porque está escuchando atrás de la puerta. ¿Podés creer? No, no, no. Pero mamá tiene razón, Lucas. Te tenés que cuidar. Ey, ey, ey. ¿Qué? Soy grande. Soy grande, me sé cuidar solo. ¿Qué parte no entiendes? Soy un tipo de responsable, trabajo. Ahora soy una oficinista, ¿qué me dicen? ¿Cómo una oficinista? Claro, ¿me entiendes? Escuchame, mi amor. Yo sé que estás grande, que estás más grande. Y que estás trabajando y todo. Pero para mí siempre vas a ser mi bebé. Y yo siempre te voy a cuidar. Porque soy tu mamá. Mamá, ey, ey. No te pongas más, mamá. ¿Pero cómo querés que no me pongas más? Pero no te pongas más. No pasa nada, en serio. Si te molesta tanto no tomo más. ¿Listo? ¿Querés que no tome más? Si no tomo más, si no me cuesta nada. No tomo más. Sí, Lucas. Dejáte de joder. Dejá de tomar. Sos el único hombre de la casa. Por mamá. Por mí. Por vos. Tres. Tres.